¿Me quiere repetir el título de la canción, Jimmy? Parranda sin mujer no es na. Tema nuevecito, Jimmy Gutiérrez. A ver la gente, bailando, bailando, bailando. A ver la gente, bailando, bailando, bailando. A ver la gente, bailando de mujeres por montones. A llegar escogiendo una, a llegar escogiendo una. Y entregarle un corazón. Soy un hombre parratero, así muero hoy, no hay que hacerle. Soy un hombre parratero, así muero hoy, no hay que hacerle. Así me gozo esta vida, trago parranda y mujeres. Así me gozo esta vida, trago parranda y mujeres. La parranda sin buenas mujeres, a ningún parrandero lo amaña. La parranda sin buenas mujeres, a ningún parrandero lo amaña. Con paz y personal de tacón, no está bueno, saludo y se larga. Con paz y personal de tacón, no está bueno, saludo y se larga. Para que la parranda sea buena, para que la parranda sea buena. La mujer no debe faltar, son el encanto de la fiesta. Son el encanto de la fiesta, la fiesta sin ella no es nada. Lo más bonito que hizo Dios, lo más bonito que hizo Dios, sin dudarlo son las mujeres. Por eso es que mis amores de la parranda han salido. Por eso es que mis amores de la parranda han salido. A la parranda que llego, salió un apego conmigo. A la parranda que llego, salió un apego conmigo. La parranda sin buenas mujeres, a ningún parrandero lo amaña. La parranda sin buenas mujeres, a ningún parrandero lo amaña. Con paz y personal de tacón, no está bueno, saludo y se larga. Con paz y personal de tacón, no está bueno, saludo y se larga.